Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Cabezónico, el podcast. En este episodio número 20 tenemos una invitada súper, súper especial, pero más que nada que nos venga a hablar de la creatividad que pasa por su cabeza, por su alma, por su mente. ¿Qué fue lo que le inspiró a ella? El haber sido creadora de lo que es un juego de mesa, pero no es un juego de mesa cualquiera, es un juego de mesa que en lo particular a mí me súper llamó la atención por mi background, por lo que yo he sido, por lo que me apasiona, que es la comunicación, que es el liderazgo, que es las ventas incluso. Y pues bueno, tenemos aquí a Shaula Montaz, diseñadora de la Mastermind de Juego Hablemos Sin Filtro. Shaula, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos venido. Hola, gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, también la apertura de recibir la comunicación cuando te escribí, que vi lo que estabas haciendo. También me llamó mucho la atención y me gustó la manera en la cual estabas guiando las conversaciones. Y era como, qué interesante poder también conversar y aprender de otro, que me encanta eso. O sea, que gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, entonces, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué onda contigo? ¿Tú eres dominicana? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira, yo soy dominicana, 100% padres dominicanos. He vivido aquí la mayoría de mi vida. En la universidad sí estuve estudiando fuera, entre Nueva York y Buenos Aires, pero ya tengo en el país que regresé hace 11 años. ¿Qué estudiaste tú? Estudié Sociología y Negocios Internacionales. Entonces, yo en Estados Unidos hice Nueva York Negocios Internacionales, el año de intercambio, y terminé Sociología porque se podía tener una doble titulación. Entonces, allá hice eso. Me quedé un tiempo trabajando allá en marcas de belleza, en la parte un poquito más de logística detrás de cámara, pero aprendí mucho. Y ya llego al país por un tema de que se acabó la visa de trabajo. Ok. Fue sencillo. No más visa por un sueño. Exacto, no más visa por un sueño. Gracias a Dios tenía un lugar cómodo para regresar. O sea, me sentía cómodo regresando a mi país. Claro. Y también era súper joven. Cuando regresé tenía veintitantos, veinticinco. ¿Es capitaleña? Sí, 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 capitaleña. Ok, ok, ok. Sí, tengo en Punta Cana casi un año ahora. Mi esposo lo trasladaron para acá por trabajo y por eso es que yo llego a Punta Cana. Ah, eres nuevecita. Sí, todavía, todavía hay cosas de acá que es como, me hace falta. Mira, no hay tanto tráfico, wow. Ayer que fui al cine y encontré tráfico, fue como, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Porque están invadiendo mi nueva ciudad. Sí, sí, esos capitaleños. Sí, esta gente. Y cuando uno va al súper que de repente no encuentra algo, es como, ay, esta gente están aquí de fin de semana ya. Sí, 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 sí. Pero me encanta. Y me gusta también porque yo soy muy abierta a los cambios. Sí. Y me gustan los cambios. Entonces, para mí, Punta Cana también fue no un reto para mí, porque yo, aparte de Hablemos Sin Filtro, trabajo desde casa en una multinacional. Entonces, el cambio fue más personal que profesional. Ok, ok. Pero me encantó. Y ya en el tiempo que tengo acá, he sido inquieta desde pequeña, conversadora, y muchas cosas me interesaban para seguir aprendiendo. Ajá. Entonces, en eso que llegué aquí, me certificé como coach, que hice una maestría en marketing. Y muchas cosas que quería hacer me llevaron a crear Hablemos Sin Filtro. Ok. Y como te comentaba antes de iniciar, cuando salía con grupos de amigas o estaba en ambientes nuevos, siempre era la de la dinámica. Vamos a hacer una dinámica de algo. Ajá. O no vamos a decir, fíjense más, y tenía una dinámica. Y ahí encuentro, en inglés se llaman los conversation starters, encuentro una empresa que tenía muchísimos juegos de mesa, de conversación, y los pido y los represento. Digo represento porque fue que compré un grupo a un precio al por mayor. Ok, ok, ok. Escucha más profesional. Claro, los representé por seis meses. Sí, claro. El tiempo que duró el inventario. Oye, entonces tú siempre has tenido en ti eso de ser como líder, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Sí, o sea, eres líder innata. Usualmente, o sea, de verdad, siempre he pertenecido también a empresas grandes. O sea, que he sido colaboradora de empresas. Ajá. Y muchas veces me cuestioné como que por qué sigo aquí y lo otro. Y a mí me encanta, como te decía, aprender de otro. O sea, me encanta sentirme que soy la más bruta de la sala. Sí. Por no decir otra palabra. Me gusta estar en equipos que van bajo un mismo objetivo. Ajá. Y siempre he tenido la dicha que donde sea que estoy puedo desarrollar un proyecto paralelo. Ok. Si han sido proyecticos, quizás no con tanta envergadura, porque ya aquí andamos sin filtro, tenemos un equipo de seis personas. Sí. Antes era que si hice una empresa que teníamos sombreros artesanales, que un tiempo were in planning, que si otro, todo lo que esas cositas. Exacto. Muchas cosas que eran dependían de mí y me lo permitía. Entonces, sí, siempre he sido inquieta y he tenido ese impulso a tomar la iniciativa. Ok. A tomar la iniciativa. Ajá. Qué bueno. Oye, y entonces Hablemos Sin Filtro sale de esta, de la consecuencia de estar buscando una herramienta que no estaba en nuestro idioma. Totalmente. Así salió. Así mismo. O sea, yo empiezo a buscar y cuando tenía ese de inglés que te comenté, a veces lo traducíamos y se perdía la magia. Ajá. Y de repente la gente me decía, pero conchole, tú no encuentras uno en español. Y yo empecé a buscar. Y un día, justo como casi ocho meses antes de pandemia, yo digo, pero ¿por qué buscar tanto? Déjame crearlo. Ajá. Y así es que nace. Tal cual. ¿Cuánto tiempo antes de pandemia? Como ocho meses. Ocho meses. O sea, que el lanzamiento fue súper fortuito. O sea, lo lanzaste ocho meses antes de la pandemia. Totalmente. Ah. Y yo recuerdo, bueno, empecé a crear la idea. Ah, empecé a crear ahí. Me acuerdo que medio después, cuando yo digo pandemia, porque uno no sabe ni cuándo terminó, ni cuándo empezó. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, oficialmente creo que empezó fue en marzo del 2021. Sí, exacto. Bueno, para nosotros sí, exacto. 2020. Ajá. No, bueno, sí, porque en Estados Unidos es COVID-19. O sea, fue en el 2019, pero a nosotros no llegó después. Sí, 2020. Sí, fue marzo de 2020. Aquí llegó más. Se tardó en China en llegar. Ajá. Ajá, ok. Y te puedo decir que fue fortuito porque la gente, me di cuenta lo que se necesitaba por los espacios en los que estábamos conviviendo. Ajá. Y así es que nace Hablemos Sin Filtro. Nace con su primera edición de Amigos, que en ese tiempo se llamaba Adultos porque era como, vamos a hacer un juego de preguntas y chao. Ah, ok. Y así nace la edición, 60 preguntas. El diseño incluso se ha pivoteado, como dices, ha cambiado. Sí. Y fue algo muy bonito el proceso de creación porque fue muy personal, de qué cosas yo quiero conversar. Ah, ok. Oye, hablas que dices que es una edición. Ahora, ¿cuántas ediciones tienes? Mira, las ediciones bases son Amigos, Familia y Pareja, pero después tenemos ediciones, hay ediciones que fueron, que son temporales, que aún tenemos en existencia, como Madre y Duelo. Duelo para aquellos que están sufriendo un duelo, aquellos que están acompañando a alguien en un duelo. Wow. Y hemos tenido colaboraciones de finanzas con Alfa, con Alfa Valores. Hemos tenido ediciones con marcas de bebida para eventos específicos. Ok. En Semana Santa, con Aperol, con Duers, con Vino Frontera. O sea, diseñan las preguntas en específico. Todo. Sí. Para ese tema en particular. Exacto. Wow. Vamos a decir que tengamos, como tú me comentabas, tú tienes un grupo que tú estás asesorando y estás desarrollando una dinámica y tú necesitas una herramienta. Un team building para un grupo, para un tipo de venta. Exacto. Tú necesitas una herramienta en específico. Ya ahí quizás es un poquito más puntual y lo que hemos creado es la aplicación, el app. Ajá. Porque cuando es en físico, los costos se elevan tanto. Claro. Que es algo más masivo. Como, bueno, tengo esta campaña con este producto. Sí. Vamos a crear algo que la gente conecte porque va acorde. Entonces, yo elaboro todas las preguntas desde cero. Ajá. El diseño también se trabaja el equipo de nosotros. Y así es que podemos entregar algo terminado y también estudiado. Porque en el transcurso de crear una edición, vamos a decir, la edición de parejas, yo hablé con mi terapeuta, me sentaba y le decía, bueno, ahora no me toca sobre mí, pero vamos a repasar las preguntas que hemos hecho. Órale. Leía libros. Sí, sí, sí. Hacía los cursos que estaban gratis en cursera de relaciones para poder tener una base más sólida. Sí, sí, sí. Y crear desde el conocimiento. Claro, claro. Otro tipo de aprocho. Claro. Un poco más profundo en dicho tema. Sí, aunque hay todo tipo de preguntas. Oye, a ver, ¿y cuál de las tres sesiones es tu favorita? La verdad, tienes que tener una favorita. Ay, mira, ¿cómo es que dicen que uno no tiene un hijo favorito? Es cierto. Eso es mentirísima. Tú no tienes favorito, pero uno con el que más te lleva. Con el que más te lleva. Que usualmente con el que más te paredes. Sí, sí, sí. Mira, la de amigos, la primera, es muy especial porque como yo no pensaba tener otras, esta tiene de todo un poco. Tiene preguntas como, ¿cuál es el lugar más extraño que te has masturbado? Ajá. Hasta, ¿prefieres llegar tarde, pero con tu maleta o temprano y sin tu maleta? Ok. Entonces, ahí tú dirías. Ok. Pausa. ¿Qué tú responderías a esa? Yo, ok. No, yo temprano y sin maleta. Así yo soy, yo soy del tiempo que me da así TikTok. Ajá. Yo soy, o sea, yo tengo el tema de la puntualidad muy, muy así. Cuando, no sé, yo creo que es por mi papá. Mi padre fue, como que fui educado en ese sentido. Entonces, este, a mí me empieza a estar un estrés cuando, cuando sé que voy a llegar tarde a algún sitio. Entonces, sí preferiría yo lo que es llegar tempranos, pero sin la maleta. Bueno, pero ahí, Pablo, de una pregunta, lo interesante del poder de las preguntas es que salen otras. Yo te digo, ok, pero si vas con tu familia. Ajá, sí. Y tú, y si, y si tu niño, y si tu niño eran pequeños. Ok. Y depende del destino. Claro. Y si es de trabajo. Entonces, de una pregunta, la idea también es, de todo esto, la creatividad que nos surge, que nos despierta. Oye, a ver, una pregunta. Esa, está la pregunta, pero tú después te fuiste, tú profundizaste con otras preguntas. ¿Esas preguntas están en la misma tarjeta? No. ¿O a ti se te ocurrieron? A mí se me ocurren y me he dado cuenta, porque imagínate, tengo ya casi cuatro años jugándolo, que cada quien su mente se dispara al lugar que desee. Porque, por ejemplo, yo puedo hacerte esa pregunta a ti ahora mismo, y en tres años nos encontramos, yo te la hago, y tú quizás respondas totalmente diferente. No, seguramente igual, y sí. O estamos en un grupo y cada quien del grupo responde diferente. Sí. Porque depende mucho. Entonces, algo que tratamos de educar y que queremos compartir, y por eso es una de mis favoritas, como este tiene muchos temas, es de pausarnos y estar presentes. Porque detrás de lo que te comentaba, detrás de la chulería, de, ah, del viaje, de las preguntas de sexo, las preguntas de dinero, pero es, volvamos a la base. Volvamos a conectar y a interactuar con los demás, tratando de ser un poco más empáticos. Ok. Y escuchar para entender, no para responder. Claro. Que es algo que todo esto, yo lo estaba trabajando yo misma cuando lo crees. Sí, 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 sí. No, hay, ahorita que dijiste esa palabra de escuchar para entender, no para responder, me acuerdo que hace un tiempo alguien me dijo que cuando has tenido una conversación, por ejemplo, con tu pareja, tienes tú que especificar, a ver, esta conversación que estoy teniendo contigo, no es para que me respondas, es simplemente porque me quiero desahogar. O sea, hay veces que necesitas especificar qué es lo que quieres, cuál es el punto de esta conversación. Totalmente. Hay veces que sí quieres el feedback de la pareja. Oye, mira, te voy a contar algo, pero quiero tu opinión. O simplemente no quiero escuchar tu opinión, simplemente escúchame y dame un apapacho y es lo que necesito. Ajá. Pero necesitas enviar el propósito de lo que estás diciendo. Totalmente. Y qué bueno que pusiste ese ejemplo porque he aprendido muchísimo. Mira, con cada edición, la de familia se creó porque mis amigas me decían, del de amigos saqué la pregunta de sexo y jugué con mis hijos. Y yo, no se diga más, viene una para ellos. Y el de pareja también porque me di cuenta, quizás como tuve la oportunidad y el privilegio de estar fuera, de compartir en países que tienen tanta mezcla de cultura. Claro. No me cohíbo tanto con algunos temas. Y si me cohíbo es porque no tengo conocimiento o en ese momento estaba desde Lego queriendo refutar y debatir. Sí, sí, sí. Pero la gente, cuando le presentamos ese tipo de herramientas y te hago una pregunta de cualquiera, ¿cuál es tu héroe de la vida real? Ajá. Puede ser muy sencillo, pero si nos sentamos a escuchar, conocemos muchas cosas y eso pasa. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a veces a hablar y el otro es latino y porque va a hablar de la cultura que más conozco. Es muy resolutivo. Entonces, quiero ayudarte a resolver. Me dijo algo, quiero ayudarle a resolver o ayudarlo a resolver. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y es como tú dices. Sí. Quizás no decimos, espérate, yo lo que quiero es desahogarme. Sí. Entonces, esta herramienta, yo le he dicho mucho a mis amigas, dije, mira, si tú quieres pon las tres preguntas arriba que tú quieres hacer para traer el tema a la mesa. Ajá. Porque nos ayuda a conversar también desde un lugar, desde el amor. Porque leí, hay una psicóloga que me encanta, que se llama Esther Perel. Ella habla mucho. Sí, ya sí la conozco. Yo la amo. Es franco-canadiense, ¿no? Ajá. Yo digo que ella es mi terapeuta. Mi terapeuta no paga. Sí, sí, sí. Porque entro mucho a escucharle. Ella habla mucho de cuando creamos tribus y cuando, al hacer tribus, nosotros podemos también sentirnos más cómodos. Sí. Pero ahora pretendemos que una sola persona nos dé todo. Cuando antes convivíamos en tribus y todos nos daban de todo. Sí, sí, sí. Ella maneja esos temas de la pareja, de la monogamia, poligamia, de una manera, de un approach. Y de la infidelidad, o sea. Sí, muy, muy objetiva. Y lo ves desde un punto que dices, ay, cabrón, hace sentido. Sí. O sea, lo que me han enseñado, lo que he escuchado, o sea, todos estos paradigmas y programaciones sociales que conocí que he crecido. Totalmente. Es como para cuestionárselo porque dices, ay, cabrón. Mira, tú diciendo eso y qué bueno porque esta es la base de Hablemos Sin Filtro. Mira cómo estamos entrando en otro tema. Sí. Yo cuando escuché ese primer video, recuerdo que al principio. Ajá. Creo que fue una entrevista que ella tuvo. Luego te la mando para que la compartas. El tema de la monogamia, yo al principio me chocó. Sí. Porque en ese momento estaba viviendo inseguridades en temas de relaciones. Y ya luego reflexionando y analizando, yo digo, ven acá, dominicano, ven acá, párate ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo elijo la monogamia porque me resulta y porque lo quiero. Sí. Pero de verdad nacimos para, nacimos, o sea, como seres humanos, nacimos como animales, nacimos para eso. Sí, sí, sí. Y cuestiono el por qué deseo a una persona para mí. ¿Por qué quiero algo solamente para mí? Ajá. Y me alegró mucho que durante ese tren de pensamiento por un video yo dije, qué bueno que estoy en el camino correcto porque lo que estoy entregando al mundo a través de Hablemos Sin Filtro es eso mismo. Que de una pregunta nos hagamos más preguntas. Tú, tú, esto que mencionas es una de las herramientas más poderosas que se enseñan en como técnica de ventas. Se llaman el third level question. Cuando estás entrenando un vendedor, muchos vendedores cometen el error cuando están conociendo a la gente que se llama la parte del proceso de la venta que se llama el discovery. Pues están conociéndolo, no están viendo cómo es su consumidor, de dónde viene. Todo ese es un discovery que se le hace para saber después qué elementos tú vas a utilizar para poder venderle, dónde están sus hot bottoms, qué es lo que va a hacer que ese cliente lo triggeré la compra, si es la familia, si es la culpa, si es algún sentimiento, si es el greed. Entonces, una de esas herramientas son los third level questions, de que cuando tú estás hablando con alguien y tú le dices, oiga, señor, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy doctor. Ah, doctor. Y lo apuntan. O sea, de ahí tú te puedes irte a un segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, y acabas hablando ya de una emoción muy encarnada en la persona. Oye, ¿y por qué, doctor? ¿Qué tipo de doctor? Dice, no, que soy cirujano plástico. Cirujano plástico, wow, qué interesante. ¿Y qué es lo que usted opera más? O sea, ¿son chichis o son? Ajá, ajá, ajá. No, pues son chichis. O sea, ya tú vas a un nivel cada vez más profundo de contacto con la persona y es un entrenamiento en el cual tú tienes que enseñar a los vendedores que no se queden en la superficie, que vayan a un nivel más profundo de una sola pregunta. Totalmente. ¿Sabes que tú diciendo eso me parece muy interesante? Yo tengo dos hijos adquiridos por mi esposo que me mandó a la vida y me encanta. Y aprendo mucho de la creatividad y la imaginación. Es algo que nosotros como adultos lo perdemos. Fíjate como tú dices, yo puedo llegar acá y decir, hola, ¿qué eres? Ah, soy entrenador de ventas y tengo un podcast. Y quedarlo ahí. Pero un niño pregunta. Un niño tiene curiosidad de saber más y saber para conocer. Y es lo que dices. O sea, a veces nosotros volver ahí, volver a ese lugar donde tenemos esa creatividad para aprender más, donde tenemos la curiosidad de de verdad conocer al otro. Sí, sí, sí. No por la típica pregunta de cortesidad. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, chao. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los niños, porque los niños no tienen, no tienen aún esos miedos y esos paradigmas mentales del rechazo. Por eso dicen que los mejores vendedores son los niños. O sea, yo a mi hija, a ti mi hija tiene ocho años. O sea, mi hija está cañona cuando quiere algo, ¿sabes? O sea, es impresionante. Digo, ¿cómo me gustaría que los vendedores que yo entreno tuvieran la tenacidad que esta escuinclita tiene? O sea, y es simplemente porque no tiene el miedo del rechazo, no tiene ese paradigma que luego uno se va a lo largo de la vida, pues te vas enfrentando con esos rechazos y te vas programando para el miedo, ¿no? No, no, no. ¿Para qué le pregunto? Seguro me va a decir que no. No, ya sabía, ya fracasé y empiezas con un tripe ahí adentro pesado. Y ahí me gusta cuando de una conversación salen estos temas y pasa muchísimo. Sí. Entonces, con el de amigos pasa mucho eso. Con el de amigos pasa mucho eso. Con el de amigos pasa mucho porque tienes la conversación que te, por ejemplo, vamos a sacar tres. Vamos a sacar tres al azar. Oye, antes de que saques esas tres, estaba muy chistoso porque yo ayer, estoy, o sea, algo como es la sincronicidad de la vida, ¿no? Estaba yo viendo unas historias y una amiga con la que yo trabajé subió una historia que dice que puso 100% recomendado para jugar en familia y sacó una foto de tu. ¡No! Ayer. Increíble. Ayer, ayer. Y yo le digo. ¿Poder de la atracción? Le digo, hola, le digo, mañana voy a entrevistar en el podcast a la creadora de este juego. Y me puso, wow, lo voy a ver. Pero eso fue ayer. ¡Qué chulo! Ayer, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Ok. Si pudieses regresar a un año en tu vida sabiendo lo que sabes ahora para revivir ese año, ¿cuál año sería? Ay, está filosófica porque significa que si regreso y lo vivo puedo cambiar todo el curso de mi vida. ¿Cierto? Ajá. Ok. Entonces vamos a poner reglas. Ajá. Vamos a poner reglas. Tienes dos escenarios. Ajá. Uno, no vas a cambiar el curso de tu vida. Solamente vas a, 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 bueno, es que sí cambia. Es que sí cambia. No, no. Ajá. Es que sí, no importa. Es como el efecto mariposa, el efecto mariposa. Claro, hasta una palabra cambiaría todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, otra vez me voy a preguntar. A ver. Si pudieses regresar a un año de tu vida sabiendo lo que sabes ahora para revivir ese año como tú desees, para revivirlo, ¿cuál año sería? Bueno, suponiendo que no, que no. Que no va a ser cambios drásticos a tu futuro. Que no va a ser cambios drásticos en el futuro. Sí, sigues teniendo tus hijos, tu esposa, tu cambio. Sí, eso me gustó. No sé, yo creo que sería posiblemente el, ¿qué año fue? Fue en el 2000, posiblemente el 2004. ¿Por qué? Porque fue un año que me divertí mucho. La verdad. Fue, estaba en la universidad y fue un año que me fui a intercambio a Amsterdam. Y me fui a Amsterdam. Tenía yo 20 años, no me estorbaba nada. ¿Te entiendo tanto? Sí, me fui allá sin mis papás. Fue la primera vez que iba yo a Europa en mi vida. Y fui a Amsterdam, imagínate, a los 20 años. Entonces me la pasé así increíble. Entonces yo creo que diría eso simplemente por el sentido del... ¿Y cómo tú sientes que cambió tu personalidad luego de ese año? Pues, mi personalidad, no sé si haya cambiado per se, pero pues igual y simplemente algo que se detonó en mí fue el deseo, muy cabrón, de viajar. Fue la primera vez que yo fui a Europa. Y yo todavía iba a la universidad, entonces yo todavía no producía dinero. Entonces fue algo que dije, no, a ver, espérate, yo tengo que tener un estilo de vida el cual me permita ir a esos lugares tan mágicos que existen. Porque yo de chico yo tuve una familia increíble y eso, pero nunca hicimos viajes así grandísimos, ¿no? Lo más que fuimos fue una vez a Orlando y una vez fuimos a Los Ángeles en coche de la Ciudad de México. Así tres días. Y siempre íbamos a Cancún cuando vivíamos en la Ciudad de México. O sea, siempre íbamos vacaciones, pero eran muy locales. Entonces de pronto yo hago esa vacación o ese intercambio que mi papá me envía y yo digo, no, no, no. Esto es otra liga. Esta es otra liga, exactamente. Yo creo que eso fue como un trigger que tuvo en mi cabeza. ¿Y tú recuerdas alguna conversación interesante o que te haya marcado que tuviste en ese año? ¿Alguna conversación interesante? Sí, cuando regresé fue la novia que tenía que me fue infiel. Entonces fue un madrazo para mí. ¿Y ella cómo te enteraste? Porque ahí leen los cabos. Así, ta, 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 ta. Qué locura, ¿eh? Sí, 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 sí. Y tú sabes que tú diciendo eso, toda esta conversación interna que pasa dentro de nosotros cuando suceden cosas así. Porque también están estos momentos que nos impulsan a tener conversaciones con más personas, pero hay preguntas o situaciones que nos impulsan a tener conversaciones con nosotros mismos y hacernos preguntas a nosotros mismos. Sí, claro, claro, claro. Y es muchas de las cosas que a veces yo le digo a las personas de que mira, si tú quieres, levántate y coge una pregunta al día. Sí. Y pásate el día pensando en esa pregunta tan tontita. Quizás, tontita, vamos a ver, ¿prefieres nunca tener que pagar por un boleto aéreo o nunca tener que pagar por hoteles? Y despiértete y arranca a pensar en eso. Y en el día, hazte más preguntas de esa pregunta. Sí. O a ver qué pasa o hasta dónde llegas. Y al final podemos encontrar respuestas que no sabíamos o quizás descubrir cosas que no teníamos presentes. Sí, sí, claro. Es que en el corre-corre del día estás, no te permites a veces estar en ese momento porque no te permites aburrirte. Exacto. Estás hablando de eso. ¿Cómo estás? Y lo primero que es sacar el teléfono, ¿no? O vas al baño y el teléfono. No te das tiempo a filosofar. Totalmente. Te encloches en el algoritmo y te vas para allá. Pero sí, está bueno. En esa, yo me iría por el vuelo. Yo. ¿Tú cuál tomarías? Mira, yo le he respondido tantas veces y cada vez como que, no sé. Yo digo, si son vuelos de, yo he tomado vuelos 18 horas, por ejemplo, a África y digo, carajo, cuando yo le paso a esa gente de primera y lo veo tan acostadito y arropadito, me da una envidia. Ah, bueno, es así. ¿Es vuelo en primera clase? Bueno, claro, porque si no tengo que pagar por vuelo. No, no, es de primera clase me iría. Pero también, tú llegar de un día cansado a una buena cama. Sí. Pero ahora mismo, en este momento de mi vida, sí, yo elijo los vuelos. Como que yo me quedo con un Airbnb. Mientras tenga la ducha con presión. Sí, sí, sí. Y tenga un aire. Sí, sí. Yo estoy bien. Ya, sí, sí, yo los vuelos, yo los agarraría. Está buena esa. A ver, ¿cuál otra tienes? Otra vez. Ok. ¿Preferirías nunca tener sexo o nunca encontrar el amor verdadero? Híjole, eso no puedo contestarlo porque está mi esposa y lo vas a tener. No, bueno, la gente ha contestado, yo le pregunto a la gente. No, yo contestaría, híjole, es que soy hombre. Eres humano. Eso digo más, no, yo me quedaría con el sexo, creo. Dile, no, mira. Es que va a cambiar. Exacto. Ahorita, yo sé que si me lo preguntas cuando tenga 65 años, va a decir, no, pues el amor. Sí, ya no tengo ni fuerza. Mira, esa pregunta, qué curioso que salió, porque esa es una de las preguntas. Se me parece que las tenías escogidas. No, te lo juro que no, te lo juro que no. Esa es una de las preguntas que usualmente uno dura como dos horas conversando. ¿Por qué? Porque pensamos, ok, ok, ok. Pero define sexo. Bueno, malo, mediocre. Sí, sí, sí. Y si es bueno, ¿con quién? ¿Y a qué edad? Sí. ¿A qué edad yo tengo eso? ¿Es ahora o cuando yo tenía 20? Claro. O como dices tú, o esa pregunta dependiendo si tengo 60 o 70, pero dice el de 50, espérate que yo estoy a 10 años y me siento vivo. Sí, sí, sí. Entonces, amor verdadero, ok, describe amor verdadero. Sí, sí, sí. Tantas cosas que uno puede responder de una sola pregunta. Y depende mucho, me he dado cuenta de la definición que cada quien le da a algo. Entonces, uno aprende tantísimo, uno aprende muchísimo. Sí, no, la perspectiva de, el mundo no es como ese, el mundo es como tú lo ves. Exacto, tu mapa no es el mundo. Sí, sí, sí. Cuando tú te has parado, nosotros, yo recuerdo cuando viví en Argentina, que un momento estuve abajo en Ushuaia, en el, como dicen, el punto más sur del mundo. Que ellos dicen que, claro, pero para ellos, porque ellos están en este cono viendo para arriba y ellos ven todo el mundo desde acá. Sí, sí, sí. Pero para nosotros, yo puedo decir, bueno, yo veo Europa para allá y es todo el mundo. Entonces, mi mapa no es el mundo. Sí, sí, sí. Y es algo que para mí, dentro de la chulería, de estas preguntas que pueden incitar a ese momento fresco, es el mensaje que hay detrás de, volvamos a la base, seamos empáticos y entendamos de que no siempre tenemos que tener una sola verdad. Y que estamos, ¿cómo se dice? Tenemos libertad y tenemos luz verde para también cambiar nuestra opinión, dependiendo de lo que yo aprenda en cada conversación. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo de Amigos es mi favorito. El de Amigos es tu favorito, entonces. Sí, lo decidí. Oye, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido tú en la creación de todo esto? Yo siempre siento que me falta más. Más, ¿qué es más para ti? Exacto. Ajá. Buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque lo ato mucho a mí. Ajá. Entonces, estoy en un proceso de despegar el yo de la marca, el yo de la empresa. Por ejemplo, te creo una edición y digo, a veces alguien me manda, oye, esta pregunta qué chévere estaba. Y yo, carajo, eso hubiese podido estar. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, lo veo, lo leo, lo leo y ya me la encuentro tonta. Sí, sí, sí. O sea, yo misma subestimo mucho la misión de cómo todo empezó. Claro. Entonces, ese ha sido el reto más grande. Y también, yo quiero ir a una velocidad. Ah. Yo quiero como, vamos a sacar a otro. Vamos a hacer esto. Y es como espera. Porque también, así como las empresas, así como los seres humanos, tienen un proceso de crecimiento. Claro. Una empresa de cuatro años es como un bebé de cuatro años. Sí, sí, sí. Un producto de cuatro años es como un niño de cuatro años. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hace un niño de cuatro años? Aprende palabras nuevas. Es curioso. Es creativo. Y trato mucho de ver cómo puedo llevar eso a la empresa. Entonces, el reto más grande ha sido como despegarme yo, mi personalidad, de la misión de la empresa. Bueno, es que al final es tu bebé también, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, ¿dónde lo fabrican? Acá. Ah, aquí en Dominicano lo fabrican. Sí, tenemos ahora unos suplidores de Asia para grandes cantidades porque estamos tocando mercados como México, Colombia. Entonces, tenemos eso en queue para estar listos. Hemos recibido pruebas y demás. Pero 100% Dominicano. Diseño gráfico, impresión, distribución. 100% Dominicano. ¿Hay algún otro juego de mesa que sepas que sea así, tan Dominicano como el tuyo? Mire, como te comenté, sé que hay otras herramientas de crecimiento personal que han surgido en el formato de cartas, que sé que son dominicanos, asumo, pero no conozco, no conozco o quizás yo he conscientemente decidido no investigar tanto de la competencia porque, como te comentaba ahorita, como mi personalidad es mucho de enfocarme y ser muy detallista. Dije, déjame retirarme. Para qué me contamino de una u otra forma, ¿no? Exacto. Sí, cuando hacemos esas revisiones de medio año, de vamos a ver para dónde vamos, cuáles son los planes, tengo que ver qué está pasando. Obvio. Eso es regla número uno simplemente de crecimiento de negocio y de desarrollo de marca. Pero en el día a día digo, hacer lo mejor que tenemos nosotros, una persona a la vez, una conversación a la vez. Esa frase me gustó. Hay una frase igual que me gustó mucho de ventas que dice, la calidad de nuestra vida, hablando como vendedor, es directamente proporcional a la calidad de nuestras preguntas. Yo tengo un amigo, luego te voy a pasar su perfil, él es un consultor de ventas, él vive en México y viene a Dominicana de vez en cuando. Él diseñó un curso de ventas que llama Preguntas Inteligentes. Entonces, él enseña lo que es una metodología y un know-how de cómo poder hacer unas preguntas poderosas y cómo poder responder preguntas con preguntas. Y él también habla mucho de lo que tú dijiste, que dice nosotros como latinos, y él dice que tenemos una, nosotros como latinos tenemos una idiosincrasia de que nos falta tal vez un poco de poder en el lenguaje, que hay como cierta sumisión, incluso a veces, por ejemplo, en México eso del mande, oye, ¿cómo se llama? Mande, es como que se ve medio sumiso y en otras culturas no hay ningún problema que te hagan una pregunta y tú respondas con una pregunta. O sea, es como que se puede escuchar esto un poco retador, pero realmente no lo es. Y eso es una herramienta también de ventas muy... Y es cultural, es cierto, como dices, es cultural, y uno lo va aprendiendo. Y yo siento que pasa mucho en las relaciones interpersonales, que ahora tenemos todas estas herramientas y tenemos tanta información de la cual podemos aprender que también hay que discernir, porque hemos todo este empoderamiento de ambos lados, y es como, hey, vamos a bajar la guardia, es preguntar para entenderte, para entender de dónde vienes. ¿De dónde sacaste tú la inspiración para los temas? ¿Cómo lo hiciste? Yo amo, o sea, yo relajo mucho, amo hablar. Yo digo, mira, hay gente que juega golf, hay gente que juega tenis, yo hablo. Cuando tenía el podcast yo decía eso, yo hablo. Es mi vaina. Ajá, y recuerdo cuando fui a primera cita con quien ahora es mi esposo, yo dije, bueno, nada, yo hablo. Él juega a golf y yo, bueno, yo hablo, ese es mi hobby. No, pero muchas cosas es, veo una película y veo una pregunta que le hicieron que le causó curiosidad y le apuntaba, o entre amigos, o por ejemplo, recuerdo cuando en el escenario de soltero después de los 30 en este país, era como que uno pregunta, que uno habla. Ajá, la jamona. Este término que esa me dio a mí cuando llegué a este país, no que hay una jamona, yo veía a la chica toda flaquita, yo no entendía, ¿no? ¿Cómo con una jamona? Ay, claro, tú pensabas. Yo pensé que porque estaba chuletona, ¿no? Así como que jamona. No, aquí es quedadísima. Sí, no, ya me explicaron, no, que aquí la jamona es la que está quedada, yo, no. Y es, oye, es muy chistoso porque tú ves, entre mujeres nos escribíamos como, pero hay cosas que yo quiero saber y cómo se la pregunto, como, ya no estamos en una edad de que las conversaciones son las típicas de qué vas a hacer el fin de semana que viene, cómo te fue en el fin de semana largo, o cuéntame qué estudiaste, es como, tú quieres saber qué opinas hasta sobre temas políticos, hasta no, sobre temas políticos, tú quieres saber cuál es su visión con relación a independizarse o cómo se siente siendo parte de una empresa. Y iniciar con este rompehielo te permite ir soltando y como relajándote. Entonces nació de eso, de un momento en el cual soy un adulto joven, en este momento en la vida en el cual muchos nos estamos también recogiendo porque todo se sabe, todo se quiere comunicar. Entonces también tenemos un grupo de personas que estamos cuidando mucho nuestra privacidad y comunicando solamente con quienes queremos, independientemente de que se tenga una marca personal o que se tengan proyectos, pero también es como con quien tengo al lado, quiero conversar sobre cosas diferentes porque tengo acceso a información, entonces quiero consultar contigo lo que leo. Claro, 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 claro. Oye, ¿qué has visto tú? ¿Te has puesto tú a ver cómo cuando juega la gente, qué tipo de energía sucede cuando pasas? ¿Cuál es? ¿Hay como algún común denominador cuando tú los observas jugar a la gente? Sí, sí. ¿Cuál es? Mira, primero, si es mujeres, el común denominador es que está todo el mundo como en dominicano chivirico, como, ay, cuéntame. Esa ansiedad de querer conocer o de querer expresarse en un ambiente seguro. Los humanos somos así, ¿verdad? Como te da la curiosidad. Ajá, él se borro. Es decir, yo no soy chismoso, pero cuéntame. Totalmente. Si en parejas, tú te das cuenta, vamos a decir, en las parejas, quién quizás, las personalidades, los roles. Sí, sí, sí. Tú te das cuenta mucho de quién es quién. ¿Por qué? Porque el que conversa más, el que responde todas las preguntas o la que siempre está dando su opinión. En las parejas se da mucho de, también ves todos los tipos de parejas. Las parejas conservadoras de, cuenta con detalles la primera vez que te besaste y tú ves como la pareja como que, o el esposo o la mujer como, cuéntame, a ver, y tú te quedas como, en serio, eso fue cuando tenías como 16, dime, o sea, y tienes 40, como que eso es irrelevante. Y hay esa timidez y también se ve mucho, yo digo que yo lo comparo con una vida energética, tú empiezas el paso y después vas subiendo ese momento. Y entonces se ve mucho de que al principio están las personas tímidas. A medida que va pasando la noche, ya se siente todo el mundo más relajado. Y el vínculo que se logra en ese momento, si las personas mantienen ese círculo de amigos, se va estrechando. Claro. Se va estrechando. Te vas conociendo más. Totalmente. Vas conectando más. Oye, el de parejas, entonces, es de jugar no con tu pareja, sino parejas se hacen equipos. Mira, no, la base del de pareja se inició para jugar de uno a uno, porque la salió incluso para San Valentín. Y hay preguntas, por ejemplo, como, ¿qué te enseñó nuestra pelea más fuerte? Pero también hay preguntas, espérate que no me las sé todas. Hay preguntas como, ¿qué trucos usas para aceptar a tu pareja? Entonces, yo lo que le digo a la gente, todo se puede compartir y todo se puede jugar uno a uno. Ahora, depende de lo que tú quieras, porque hay chicas que me dicen, ¡ay, tengo el de pareja, pero terminé con mi novio y tengo un grupo de amigas! Y yo, no se diga más, cuéntame. Yo le digo, ok, comenta tu experiencia, ¿qué aprendiste? La pregunta dice es, describe tus no negociables en una relación. Débatalo con tus amigas. Cuenten de cómo ha cambiado, qué tú opinas, deja que cada una se desarrolle. Si es en parejas, decidan. Se pueden hacer este juego, se saca una pregunta y todos responden. Tengo una pregunta y el que la sacó responde. O una pregunta y tú dices quién va a responder. Y al final del día, escuchar para entender y aprender. Te va a permitir abrirte. Claro, yo siempre soy muy vocal de no salir a lo vulgar, no entrar en obscenidades, ni respetar al otro. O sea, el juego en sí no tiene reglas. Hay una tarjeta que dice que el juego no tiene reglas. Pero lo comunicamos mucho durante nuestra marca y la comunicación digital que tenemos en redes es respeto. O sea, hay preguntas aquí. Y también, por ejemplo, ¿cuáles son las tres cosas que te hace sentir, que hace tu pareja que te hace sentir especial? Si alguien dice que me regalas ropa, que me, ¿qué haces? Eso es lo que a ella o a ella le hace sentir especial. Entonces, nos ayuda mucho, aunque no creamos, de jugarlos en pareja. Después tú decir, van, ven, vinieron estos amigos que tenemos confianza, vamos a sacarlo. Y tú aprender del otro. Sí, sí, sí. Para también ser más empático contigo mismo y tu pareja. Sí. Oye, y sin afán de crear controversia, pero tú creerías que la sociedad dominicana en general es una sociedad conservadora. Sí. ¿Cómo ha eso influido en tu juego? ¿Cuál ha sido, si pudieras decirme, los pros y los contras? Entonces, como se dice, va muy atado a la pregunta anterior. Hay parejas que me dicen, no, es que eso no se puede jugar. ¿Cómo tú vas a responder eso delante de la mujer? Eso trae un problema. Además, las mujeres no tienen por qué estar sabiendo de tu vida pasada. O el hombre dice, no hay necesidad de que ella esté pensando, contándome de su vida pasada. Sí, sí, sí. Sucede mucho entre parejas. Ahí es que he visto más el reto que yo digo. Y lo digo a veces como con expresiones un poquito más picantes, pero yo digo, pero tú te desnudas con esa persona, literal y figurativamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú no puedes responder una pregunta? Y en el caso de que tengan hijos, esa persona va a compartir vida contigo para siempre. Claro. Porque tiene una responsabilidad que anda corriendo por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú te sientes cohibido de responder quién cree que... Tu primer beso. Claro. O, por ejemplo, hay una pregunta que dice, no sé si está en esta o está en la edición de sexo que está en el app. Ajá. Que dice, fantasear durante el acto es infidelidad o no. Ajá. Eso abre un debate sumamente interesante. Sí, sí, sí. Ahora, entre A y B, que son pareja, pueden decidir, mira, para mí sí, entonces no me lo cuentes, pero aquí es donde veo el reto de lo que tú dices y donde puedo notar que la sociedad dominicana, porque acá es donde vivimos, es un poquito más conservadora de lo que... No, es aparenta ser no conservadora, pero es más conservadora de lo que se cree. Ajá, es todavía más de lo que se cree. Yo siento que sí. Ajá. Es en los temas de pareja y de comunicar y compartir pasiones, deseos y experiencias. Sí, 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 sí. Yo creo más que nada también en la parte geográfica de la capital, ¿no? Porque es más... Sí, 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 claro. La cultura y la sociedad, ahí sí hay cultura y sociedad, aquí en Punta Cana, todo está bien, está muy nuevo. Totalmente. O sea, no hay... Y mucha mezcla. O sea, mira, acá vivimos, tú eres de un país, tu esposa es de otro. Sí. O sea, fíjate que aquí hay mucha mezcla y te permite decir, espérate, mi mamá no es el mundo. Claro, claro, claro. O sea, mi verdad no es la única. Sí, sí, sí. Entonces, sí, siento que sí. Ahora, sí he visto cómo, por ejemplo, me dice una chica, dice, ya tú sabes, él me dijo, saca el jueguito ese, como el marido diciéndole, como que quiero. Entonces, sí, yo siento que en parejas más jóvenes se está dando ese espacio para ser más libre, o más libre no, para ser más sin filtro. Sí, claro, claro, claro. Y es como una, es la excusa perfecta quizá para poderte abrir más, ¿no? Totalmente. Es como que es una muy buena herramienta, diría yo. A mí lo que me causa curiosidad ahora, al conocerte, te veo a ti como una socióloga de cepa, o sea, te intriga mucho y te llama mucho la atención. Me encanta el comportamiento humano, totalmente. Eso, el comportamiento humano, ¿no? Eres de las que se sienten en un parque y ver pasar a la gente. A ver, amo ver gente. Yo viajo mucho por mi trabajo y me pongo los audífonos y a veces ni siquiera estoy escuchando nada, es oyendo gente. Y lo que dicen aquí, el famoso comer boca, lo amo. ¿Comer boca qué es? Como cuando tú te sientas a escuchar lo que está hablando el de al lado. O sea, en el aeropuerto, como que sentarme y escuchar la conversación. O tú pasas los audífonos, los tres más que apagados. A veces sí están súper apagados, lo confieso. O sea, como que sentarme en el transporte público cuando uno viaja y ver lo que están hablando, como escuchar o imaginarme. Y te vas a tripear cómo será su familia. Totalmente. O a veces lo ato con personajes de libros que estoy leyendo, como, diantre, mira, pero ella tiene la descripción de fulanita. O sea, y como que lo ato y le pongo, le pongo, me encanta todo eso. Me encanta. Sí, sí, ya tuviste un rato ahí de entretenimiento. Y si la persona está sola, usualmente le hago una pregunta. Ah, sí. ¿A dónde va? O sea, yo soy esa típica doña. Yo a veces digo, cuando sea vieja, yo voy a ser esa vieja de los memes. Porque que va a estar en la fila de los, yo soy la que la fila del banco. Le digo, usted tiene mucho parado aquí. Y entonces usted viene siempre aquí. Y usted viene a este banco. O sea, yo soy esa persona. Sí, 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 wow. Oye, ¿tú de chiquita sabías a lo que te querías dedicar? Para nada. Para nada. Yo un tiempo quería ser azafata. Azafata. Recuerdo porque vi una, perdón, una película que era de First Class Paris. Y veía la azafata toda linda que viajaba. Por muchísimo tiempo quería ser astronauta. O sea, me fascina el espacio. Bueno, Shaul es el nombre de la última estrella de la constelación de Scorpión. Eso fue por mi papá. Pero me fascinó muchísimo. Y durante un tiempo también quería ser actriz. También quería ser actriz. Yo siento que... ¿Quién es el flow para actriz? Sí, sí, sí. Sí, tienes el flow. Eso me dice mi marido. Sí, 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 sí. No, yo siento que cuando ya después voy a terapia y digo, pero yo nunca sabía. Me siento... Y es como, no, la curiosidad de aprender un poco de todo. La curiosidad de querer ser de todo. Y saber que podía si me enfocaba. Es lo que siento que me ha llevado a donde estoy. En mi día a día, cuando pertenezco a una empresa multinacional, trabajo en un área comercial, de ventas. Ajá. Y esto es vender un estilo de vida, de que seamos más sin filtro, de que conversemos desde la vulnerabilidad y que escuchemos para entender. ¿Crees que esto va atado a tu propósito de vida? Totalmente. Totalmente. O sea, para mí una conversación, una buena conversación es lo más poderoso que puedes tener. Y el regalo más lindo que... Y escuchar la conversación de otros es el regalo más lindo que puedes entregarle a alguien. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es algo muy, muy especial cuando tú puedes llegar a conectar. Al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Totalmente. El poder hablar, la comunicación, el habla, el poder de la palabra. El poder de la palabra es un poder mágico, de creación, de cómo es esa ley. No la ley de la atracción, sino la ley de la manifestación. Es decir, cuando tú manifiestas, es cuando hablas las cosas. Totalmente. El momento que tú tiras el spell, el... ¿cómo se dice eso? El hechizo. El hechizo. El hechizo. En ese momento ya lo enviaste y tardo temprano, así que ten cuidado con lo que estás diciendo. Que reo el poder de la palabra de una manera que lo he visto manifestarse y claro que sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿tú le pones algún peso importante en todo esto que estás diseñando, haciendo, pensando, creando, a lo que viene siendo la parte del humor? Mire, no tanto, pero sí lo estoy explorando. No lo hacía conscientemente. Ajá. No lo haces conscientemente. No lo hacía. Eso me llama la atención. Hay preguntas que sí tienen ese pedacito para incitar esas conversaciones, lo hacen cosas. Incluso hay publicaciones que hemos hecho en internet como que incitaban a eso, de irnos por relajar un poquito, de que elige tres puertas, el amor de tu vida, un millón de dólares o tal cosa, que ahí podemos sacar un espacio de risa. No lo hacía conscientemente. Lo hacía porque yo lo veía como las preguntas suaves. Ya, lo ves como preguntas suaves. Exacto, pero ahora sí, incluso en el app que tenemos ediciones que no están en físico, porque en físico tenemos amigos, familia y pareja. Ok. En el app tenemos estas mismas, pero tenemos sexo, fiesta y coaching, la que te comentaba. Entonces, la de fiesta, que antes se llamaba chicas, que era como para despedida de soltera. Ok, ok. Sí tiene esa pregunta de humor, porque, por ejemplo, hay una como, ¿cuál es la más fácil de chapear del grupo? ¿Cuál es el ex más loco? Ajá. ¿Tú sabes? Sí. Sí, ese está para un poquito más relajado, porque he visto esa necesidad también de el humor. O sea, el que hace comedia, el que trabaja desde humor, es alguien sumamente inteligente. Sí. Y tú iniciar conversaciones rompiendo el hielo con el humor. Sí. Es una manera inteligente de tú obtener los objetivos. Tú debes saber mucho más que yo, porque trabajas en las capacitaciones. Entonces, me he dado cuenta cómo esa pregunta jocosa, cómo ese momento de reírnos, puede también vulnerabilizarnos. Sí, sí, claro, claro. Y también hace que la gente baje la guardia, ¿no? Totalmente. Baje la guardia. Y es ya como que, y es inconscientemente. Baja la guardia y ya de ahí, ahora sí vamos a ponernos a platicar. Oye, ¿qué es lo que tú has aprendido de todo eso? Después de la charla de hace cuatro años a la de ahorita, ¿qué es lo que tú has aprendido? ¿Con qué te quedas tú? Que me falta tanto por aprender y mejorar de mí. Aprender y mejorar de ti. Sí. ¿En qué sentido? Escuchar más. Escuchar más. Aprender a escuchar. Me falta aprender a escuchar y me falta tanta gente por conocer. Sí. Y pellizcar sus pensamientos. Sí, sí, sí. Me encanta. O sea, me hace sentir como yo buceo. Y cuando me dicen, ¿qué te encanta de bucear? Yo digo, es que me siento tan, me siento dentro de algo tan infinito cuando estoy abajo. Entonces, Hablemos Sin Filtro me ha hecho ver como yo soy parte de algo tan grande. Entonces, me da humildad. Porque es como una sola pregunta, me despertó, creó una conversación tan mágica, me enseñó un mundo de otra persona, de otra perspectiva. Entonces, ¿qué me creo yo? Claro. Entonces, me ha vuelto humilde y me ha enseñado que tengo que aprender a escuchar más. Guau, guau, qué padre. Está súper bien. Oye, ¿y dónde la gente puede comprar este juego? Mira, Hablemos Sin Filtro está en República Dominicana, en más de 20 puntos de ventas en Santo Domingo. También tiene delivery por almacén.deo. Acá en Punta Cana está en Brot. Ah, en Brot lo venden. En Brot está y está en Lados Valentinos de Blue Mall. Ok. Para los que están escuchando del extranjero, está en Amazon. Pueden buscarlo como Hablemos Sin Filtro. Ah, ¿lo venden en Amazon? Sí, está en Amazon también. Y quienes quieren también tener la edición más rápido y siempre tenerla consigo, el app en Google Play y en App Store Hablemos Sin Filtro. O sea, está también en la manera digital. Y están las digitales más estos tres también. Exacto. Ah, ¿y compras el app? O sea, ¿es un app que se paga una mensualidad? No, tú una sola vez. Una sola vez lo compras y ya. Tú descargas el app, te tocan tres preguntas gratis de cada edición para que veas un poquito de qué se trata. Haces un solo pago y listo. Y listo. No tienes que volver a pagar. Sí, cada cierto tiempo hacemos como paquetes de expansión. Como tienes el de amigos, si compras estas 15 preguntas extra y a un precio especial, pero es un solo pago. Ok, 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 perfecto. Oye, Shola, ya para ir terminando, a ver si te acuerdas. ¿Tienes algunas preguntas que tú te acuerdas que sean tus preguntas favoritas? O algo que te haya dejado marcada y por qué. Mira, me encanta la pregunta que dices. Si tuvieras que hacer una sola pregunta como tu última pregunta, ¿cuál sería? ¿Esa es la pregunta? Ajá, y yo todavía no sé responderla. O sea, no sé responderla. Como que ¿cuál sería mi última? Si tuvieras que hacer una última pregunta. Ajá, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Pero a quién o a qué? No, abierto. Es abierto. Entonces, esa no la he respondido. Esa me encanta. Y esa está aquí. Sí, esa está ahí. ¿En cuál está? En el de amigos. En el de amigos. Y hay otra que me gusta mucho porque me gusta leer la conversación que trae que es, creo que es en el de pareja y habla mucho como, ¿qué es lo más lindo que hago sin darme cuenta? Como ver como el otro describe, vamos a decir, sentir, verte desde la perspectiva del otro, escucharte. Es un acto tan lindo, es un regalo tan bonito de que una gente te diga, me encanta, yo he escuchado a parejas decir como, me encanta que cuando viene la comida, bailas de tal manera. Sí, 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 sí. Ver como el otro te ve desde un lugar puro emocional y de tu esencia, me encanta. Esa pregunta está padre porque esa perspectiva de la pregunta. Exacto. Ese es un lugar donde no te estás dando cuenta. Me encanta eso. Y que quizás no sabías. Ajá. Y lo más seguro es que ni siquiera sabías esa respuesta. Y la tercera, no sé en cuál está, o creo que hasta se repite, como, ¿cuál es el regalo más valioso no material que te han dado? Ok. Me gusta porque pone a la gente a pensar cuáles son las cosas no materiales que valora, pero también piensa en las materiales que valora y que le han dado. Como que te hace a ti hacer un repaso de, yo tengo tanto. Sí, sí, sí. O sea, porque usualmente tú te quedas como, concho, no quiero decir que fue para hablar de las cosas materiales, la cartera, porque también me gustó el collar, pero también me gustó mi anillo de bodas. Claro, claro. Pero te hace ver que desde lo material tienes tanto y después de lo no material te quedas como, wow, que tanto me dan. Sí. Entonces me gusta porque es una pregunta como de resumen de, mierda, tengo todo. Sí, sí, sí. Y a practicar la gratitud, ¿no? Sí, exacto. Sí. Practicas la gratitud. La gratitud en ese momento. Wow, me quedo impresionado. Se ve súper interesante. Esto es para ti, para tu casa. Ah, me lo estoy regalando. Esto es para ustedes acá. Ah, mira, súper. Ahora mismo lo voy a subir. Mira, sí, sí, tengo muchas ganas de dar una leída y de jugarlo. Buenísimo. Te agradezco mucho por tu tiempo. Estuvo buenísimo. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias por la confianza. Y pues, bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, chaula. Hasta luego. Bye. Salen, nos vemos. Bye. Bye. Bye.